en favor de todo el pueblo. Es lindo eso, es una cosa novedosa. Y miren que no estoy diciendo X o Y partido, yo pienso que las cosas buenas no importan el color de la bandera y lo bueno es bueno, ¿verdad? Además hay una característica que me gusta, que ya los diputados nos dicen, nosotros les damos a cuenta de que la Asamblea Legislativa ve, fiscaliza, dice, pero no le estaban dando, está dando la autorización porque está fiscalizando para que los fondos vayan por buen camino y para cosas buenas. Eso es bueno, pero ese discurso de que nosotros les damos es algo como vergonzante y ahora ya no lo tienen, es bonito, sinceramente, siento mucha satisfacción.